Vehículos atravesados en carretera y la dificultad para movilizarse han sido algunas de las consecuencias que han generado el fuerte invierno en este mes de mayo en Veradillo. Los habitantes piden una ayuda oportuna por parte del gobierno encargado para que el mejoramiento de la transitabilidad se desarrolle en la quebrada del sector. Si es necesario que y es latente que la alcaldía del municipio de Ocaña pues nos ayude a que se haga el estudio bien sea con una batea o bien sea con un puente que podamos nosotros pues no vernos afectados, hosticalizados por estas crecientes que de una u otra manera pues afectan la vía y se nos hace imposible poder continuar el acceso a nuestras veredas. El líder comunal manifiesta que en nombre de las cinco veredas que conforman la zona hacen un llamado al gobierno local para que se tomen cuenta las necesidades de la comunidad. Es importante que esta parte de aproximadamente 450 metros que conducen de la quebrada de Veradillo hacia el barrio Asovigirón sean un compromiso por la administración para poder obtener la placa huella que nos llevaría hasta Subirón y con esto quedaría en un 100% pavimentada la vía Ocaña-Río de Oro. La comunidad espera que sus peticiones no sigan siendo olvidadas por parte de los funcionarios y políticos de turno que cuentan siempre con el respaldo de la gente pero en estos casos ellos no sienten el apoyo de los dirigentes.